Contigo yo voy a estar así Yo me veo a futuro contigo Y mi suegra y que no sé qué Ay, va a topar mi suegra, ni que ocho cuartos O sea, te está envolviendo Un fuckboy, sí, o sea, te está mintiendo Pero no necesariamente tiene novia O sea, puede que no tenga novia Y el bajo anda de fuckboy Que anda ahí Con varias Y con su labia Y que, ay sí, que contigo yo voy a estar así Yo me veo a futuro contigo Y mi suegra y que no sé qué Ay, va a topar mi suegra, ni que ocho cuartos O sea, te está envolviendo Pero no necesariamente tiene una novia Ok, sí, o sea, puede ser que no tenga novia Pero esté jugando contigo, por eso digo Pero, o sea, es que te das cuenta Si un chavo quise algo bien contigo Pues te ve toda la semana 24 a 7 Sí, güey O sea, bueno, no que te vea Pero sí te involucra en su vida Y si no es así Es porque es obvio, Dani Que está jugando contigo y con otras O sea, a lo mejor sí es más fácil detectar Cuando el fuckboy o el vato Tiene una novia o su pareja Y pues a ti te hace Te excluye de los planes, etcétera Es más sencillo detectarlo Ajá Pero a lo mejor hay muchas chavas Incluso chavas porque también hay fuckers Tienes que asegurarte Que si él dice que va a estar en otros planes Tienes que asegurarte Que de verdad esté en esos planes Oye, pero también hay fuckers Entonces, a lo mejor hay chavos Que no saben O sea, igual Pero una mujer O sea, la mujer que Ay, no, en mujeres no pasa esto Ah Existe, hay Pero oye No me ha tocado, no me ha tocado No existe A lo que voy Es que siento Siento que hay muchas niñas O sea, es más los fuckboys Que las Que las chavas Ajá No hay que tocar ese tema Si no es mayoría Eso no importa Siento que hay muchas niñas O chavitas Que es Oye, pues como me doy cuenta De que pues este rato es un poco Porque a lo mejor Y para muchas es bien fácil Identificarlo de que Este es un cabrón O sea, este nada más me quede Por el rato Y te identifico rápido Pero hay muchas Que es de que Pues güey, no Me la piensa De que es súper bonito De que me está diciendo estas cosas Y como me doy cuenta Es que O sea, a lo mejor El chavo apenas está empezando A hacer fuckboys O sea, también es como Pues a lo mejor Tenía una buena rachita Buena historial Y de repente Ya se le dio por Oye, voy a hacer fuckboys Y me valí Y nada más Fue el rato Y voy a andar hablando bonito Entonces Si está un poco complicado A lo mejor Ay, no creo Pero O sea, tú se les nota así De que Sí, sí, sí O sea, como te tratan El lugar que te dan Sí Cuando te ven a la semana Dónde te invitan A dónde te invitan a salir A qué horas te habla Para qué te habla En dónde son sus círculos sociales Todo es un indicador De a dónde va dirigido A su intención Absolutamente O sea, yo creo que De pronto Las No deberíamos de llamarlos fuckboys Deberíamos de llamar Las tontas O sea Es que Oye, güey ¿Cómo no te vas a dar cuenta? O sea O a lo mejor Digo, también hay muchas chavas Que pues no les importa ¿Sabes? O sea Ah, pues sí Es un fuckboy Y pues es para el rato Ah, pero mientras Sí, pero Mientras tú sepas Para lo que quieres Ahí pues no hay problema Pero pues O sea, estamos hablando Del tema de que Los chavos se están engañando Y no se dan cuenta ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Abre los ojos Mira, ahí te vas ¡Gracias!